¿No? Este... Es absurdo, la verdad. Bueno, ¿qué más? Bueno, vamos a... Ahorita les voy a hacer esa crónica, pero es que ayer fue un día especial, así como cuando pasa el cometa Halley. Ayer fue una de las pocas noches en las que nosotros estamos durmiendo y los legisladores trabajando. Y eso pues también lo tenemos. Digo, no sé, estaba trabajando para endeudarnos, ¿no? Pero de eso ahorita vamos a hablar. Bueno, primero, yo les quiero traer el origen de la bronca, porque todos se despertaron con que Malú Micher había renunciado a Morena, porque se enojó muchísimo. Todo comenzó porque el PAN dijo que los recursos de este aumento eran para hacerle el cochinito a Claudia Sheinbaum. Muchísimas gracias, senador Añorbe. Muchísimas gracias a todos mis nuevos compañeros. Añorbe ahí como... Añorbe saliendo. Y su guerrero. Ya hablé de guerrero, Añorbe, si tanto lo pregunto. Ya lo tenemos bien. Perfecto, arrancamos. ¿Por qué se empezó a enojar Malú Micher? Todo comenzó con el PAN y el cochinito de Claudia Sheinbaum. En este momento renuncio a Morena y voy a la suelga de Manda. Me voy a huelga de hambre, dice. Está bien la renuncio a Morena, pero ¿por qué la huelga de hambre? Malú, espérate. La verdad es una manera de manifestarse. Sí, sí, pero ¿para qué si ya reculó? A ver, siempre no. Veamos el video cuando el PAN enseña el cochinito. Es que va a decir que entendimos mal. No, que fue un arranque, porque ya después dijo, fue un arranque, ya pude platicar con mis compañeros, pero es que un diputado del PAN enseña un cochinito en una manta. Dice, eso es el cochinito de Morena. Entonces, pues es cuando se comienza a enojar. Y después Gustavo Madero, que también tenemos esa imagen del tuit, empieza a llamar a los marranos. Por eso se enoja Malú Micher. Ahora, y dicen, ok, pues Malú Micher se enojó con el PAN. Claro. ¿Por qué renunció a Morena? Porque estaba Malú pidiendo la palabra y pidiendo la palabra. Y no se la daban. No se la daban y llega Citlaly y ahí como que pues la verdad yo siento que ya se la traen guardada con lo de Marcelo. Malú Micher es pues del lado de Marcelo y lo ha dicho y fue su coordinadora. Sí. Entonces, bueno, pues se pelearon. Ya después se contentaron. O sea, ya dijo, ya pude platicar con mi amiga, ya está todo tranquilo. O sea, primero fue córtalas, córtalas. Y me voy a huerga de hambre. Exacto, ya. ¿No? Este, después... Porque lo que decía Malú es que la presidenta había sido una grosera, la presidenta del Senado porque no le estaba dando la palabra. Entonces llegan sus compañeras, la quieren calmar y se enoja con las compañeras, ¿no? No entendemos cómo el enojo era con Madero y acabó con Citlaly. Después, el senador Alejandro Rojas toma la palabra y exige una disculpa por parte de la presidenta para Malú Micher. La pregunta es, le va a dar y ofrecer una disculpa a usted, a nuestra compañera, la senadora Malú Micher, quien pidió el uso de la palabra. Permítame, la pregunta era para la oradora. Está usted interrumpiendo a la oradora, senador Rojas. Permítame, permítame. ¿Para quién es la pregunta? Permítame, permítame, porque usted no nos ha dado la palabra en varias ocasiones. Le exijo que nos respete a todos por igual, sobre todo a una compañera, la senadora Malú Micher, quien pidió el uso de la palabra y era para defender a nuestro grupo parlamentario de Morena, porque el senador Madero nos había dicho a todos los de Morena, marranos, dos veces en su Twitter. Eso, eso es una falta de respeto y muchos de nosotros pedimos el uso de la palabra para defender el derecho que ella tenía de precisamente fijar posición. La pregunta es, ¿le va a ofrecer la disculpa usted a la senadora Malú Micher por ofenderla y por además no respetar su investidura? Permítame, permítame. Yo creo. O sea, a ver, entonces, recapitulando, en Morena tenemos pollitos en fuga. O sea, parece que Malú Micher, aunque ya se le pasó el entuerto, el enojo, parece que se va. O sea, dijo, ya voy con mi compañera, pero no dice, ¿no? O sea, sí, te vas o no te vas. Alejandro Rojas está así, mira, a un soplidito. Hacerle así y ya bienvenido al grupo plural. Y Cecilia Sánchez, muy afín a Ebrard y de Morena, pues ya tiene nueva familia. Ahora sí vamos con ella. Ahí se ve a Ñorbe en el cachito y hasta abajo de la... Como siempre. Como siempre, de cejitas para arriba. Muchísimas gracias, senador Ñorbe. Muchísimas gracias a todos mis nuevos compañeros de grupo parlamentario. Me complace decir que fue una cálida bienvenida, que estamos tratando de construir para nuestro país, construir también para nuestros estados. Cada uno tiene sus funciones en su lugar de origen. Y esta unidad, pues es para, ahora sí que para sumar, para sumar. Saludo con gusto a todos los medios de comunicación. Y quiero decirles que en cinco años que llevo trabajando, he presentado más de 300 iniciativas y entre ellas puntos de acuerdo en beneficio de las y los mexicanos y muy en particular por mi estado de Campeche y los Carmelitas. Siempre participé disciplinadamente en la 4T, aun cuando en algunos momentos iba en contra de mis propios principios. Pero siempre pensando que en unidad con el grupo hacíamos lo mejor por este país. Sal de ahí, esa no es tu familia, ¿no? Bueno, ya al final, pues nos la dejaron ir, ¿no? El Senado aprobó una deuda billonaria y ahora vamos a tener un impuesto hasta para ahorrar. Lo bueno es que no podemos ahorrar, ¿verdad? Sí. Eso lo vamos a hablar en el macabrón recargado. Bueno, ahora sí, vámonos con el periplo del presidente en su llegada a Acapulco. Primero, pues se enteró que no había paso, pues se enteró porque le dijeron los que estaban ahí. Van a ver. O sea, de pronto hasta el presidente dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué dijo? Y de pronto, sí se hace bola y dice, no, 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 a ver, espérame tantito. O sea, parece que le comienzan a avisar los medios que están ahí, que pues no puede pasar. Y Luis Cresencio Sandoval ahí, de adorno. Gracias, señor presidente. Para alguno está así totalmente cerrado, no hay manera de pasar, solo que sea con maquinario. Y más adelante, mis compañeros están ahí, yo me regresé a informar. Todavía no sabemos del kilómetro 361, 366, 368, la magnitud del deslado. Presidente, ¿está atendiendo personalmente la situación en este momento? ¿Se dirige al puerto de Acapulco? ¿O es la intención, digamos? Sí, pero ahorita, ahorita te hablamos. Térenme un ratito. Te esperamos. Gracias. Gracias, señor presidente. Este, yo, estoy conveniente. Entonces, noticias de la verdad, que te quedo. Asco, por ahí. Espérenme un ratito, ahorita hablamos. Por todos los medios posibles, menos por el que debía, este, de 10 de la mañana a 7 de la noche llegó, y lo único que tuvimos es una imagen en una camionetita de redilas que... Yo no quiero ya hablar de esto que me ha penado. O sea, pero espera, espera, porque el presidente, que no nos mostró un video, sí grabó un audio. Yo pensaría que, pues, si ya estás ahí, puedes grabar un video. No, miren, ahí está ya el presidente. Yo vi algunos medios afines a la 4T diciendo, mi presidente. Y eso, yo también diría, mi presidente, pero no con un orgullo, ¿eh? La verdad. O sea, el secretario de la Defensa va trepado ahí. La secretaria de Seguridad... En vez de ir coordinando los esfuerzos, es lo que yo les estoy diciendo. En la camioneta de redilas. Más vale que esté, entonces, desde su casa, operando, coordinando y no perdiendo 10 horas de su tiempo ahí. Sí, pero fue y grabó un audio. Sí. Y ya hoy nos anunció que va a haber servicio de perifoneo para que escuchen, pues, este podcast, que va a escuchar la gente que no tiene en dónde dormir porque perdió absolutamente todo. ¿Tú va a haber servicio de perifoneo si lo anunció? Perifoneo tuvo que haber anunciado. Sí, quiero pasar el mensaje. A ver, permíteme. Aquí son las 8 de la noche. Salimos de la Ciudad de México por carretera a las 10 y media de la mañana y hasta las 7 de la noche llegamos por la situación de las carreteras de la autopista y de la carretera libre. Afortunadamente, ya se logró ya la Secretaría de la Defensa. Con la Secretaría de Comunicaciones abrieron ya el paso en la autopista y se va a hacer lo propio con la carretera libre, con la carretera federal, para que se tenga acceso para ir a Chilpancingo, a la Ciudad de México, para salir de Acapulco. Decirles que estamos aquí el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Comunicaciones, Obras y Transporte, la secretaria de Seguridad Pública. Todo eso en un perifoneo, para... El perifoneo tuvo que haber sido antes. Antes, exactamente. Con mucha más claridad y fuerza. Sí, claro. O sea, el presidente dijo que él desde las 8 mandó un tuit, ¿sabía? Pues, presidente, hay que levantar el teléfono y coordinar. Y operar. Bueno, en medio de todo esto... No mandar un tuit, sí. ¿Saben de qué habló el presidente hoy? ¿De Loreto? De Loreto, lo oí. ¿Por qué? No tiene ni cifras cercanas, ni cifras oficiales. Es de una indolencia. Sí. Es de una indolencia. No, ahora sí quiten esa risita. O sea, ¿qué tiene que estar hablando de Loreto? Hay una emergencia, hombre. O sea, gente incomunicada. Hay un estado de emergencia. Hay un estado de emergencia, hombre. Hay un estado de emergencia, hombre. De verdad, parece campo de guerra a Acapulco, ¿eh? Por supuesto, a Acapulco no está. Ya no está. No está Acapulco, pero tiene tiempo para hablar de Loreto y de un fotógrafo que se ganó un premio por una foto. El Pulitzer. Ah, también dijo el Fonsén. Ya, por favor, el Fonsén. Bueno, esto dijo de Loreto. Lo segundo, hablando, Loreto de Mola, este periodista corrupto, de que por falta de atención habían fallecido no sé cuántos. 16 pacientes. 16 pacientes en el Seguro Social. Falso. Miren, aunque es muy fuerte y doloroso, pero les voy a poner una imagen que ayuda a entender lo que a veces... No, no vamos a poner esa imagen porque no ayuda a entender nada. Pero además, ¿qué tiene que ver esa imagen con lo que está pasando ahorita de un fotógrafo que se suicidó? Porque no aguantó las presiones de esa foto. Ajá. Es otra cosa. El debe ser, pero es otra historia. Bueno, pues eso es... Y sí resultó muy afectado el hospital. Sí. Y está el video. Y hay que ver de dónde son los 27 fallecidos. Pues sí. Está el video. ¿Saben de qué no está el video? Del presidente Naca Pucca. Exacto. Ándale. De todo lo demás, sí hay video. Pero bueno, le hubiera dado a Ventón Televisa, ¿no? Fueron los que llegaron ahí. Fueron los que lograron empezar a comunicar a Acapulco con la realidad. Fueron los que lograron llevar. O sea, y lograron sacar un enlace en vivo hasta las 6 de la tarde. Que estaba bien difícil. Yo estaba siguiendo por OTV y eso, pero estaba muy difícil. Y explicaban, están yendo a grabar, se regresan a Chilpancima para enviar. Para poder mandar la imagen. Bueno, necesitamos quitarnos el achicotagamiento. Nos dicen que por qué no estamos ahí, pues no tenemos los recursos. Pues es que ojalá. No es fácil. Ojalá tuviéramos, ¿no? Pues sí, para poder llegar. Necesitan fierros, la verdad, para poder, además de llegar, transmitir. Transmitir, sobre todo transmitir. O sea, podríamos llegar. Sí, el presidente pudo en tres coches distintos. Sí. Podríamos llegar. Pero levantar una señal hoy con lo que nosotros no podemos. No hay. Claro que no. No hay, la verdad. Y el Starlink no lo tenemos. Pero aquí estamos dando toda la información que podemos y servir a todos los que podamos. Sí. Nos tenemos que quitar un poco lo contrariados, lo achicopalados, porque sí estamos. Entonces, tenemos que reír un poquito. Venga. Y pues busqué una babosada porque me encontré al niño dinosaurio. ¿Qué? Al niño dinosaurio no está hablando de ningún legislador del PRI, ni del PAN, ni del PRD, ni de Moreno. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay. No hay, 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 no hay. Ven Raúl. Ven. Catorce de noviembre. Catorce de noviembre. Ven. Tenemos que empezar a levantarnos un poquito y si hoy están comenzando un trabajo, deseo que les vaya mejor, pues, que a este, bueno, primero que a Marcelo, ¿no? Porque lo van a ver ahorita, pero que a este carnal que le hizo la barda a Marcelo. Eso. Miren, pobrecito, pobrecito, mejor Marclo. No, güey. Pues, y luego dijo, ¿cómo lo arreglaré? O sea, ¿qué hijo? Mejor Marcelo. No, está muy precioso. Bueno, no tengan miedo. México, mágico y maravilloso. El mundo es de los que se atreven, entonces, pues, mejor Marclo. Más precios. Pues, ya, manita. Muy bien. Ahí estamos con el monar. Sigue, por favor. Súbenos el año. Sí, hay, hay, hay cosas, hay unas cosas bonitas y, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.